¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta, como veis, en una serie que nos ha llevado por el auténtico camino de la amargura Nos ha dado más disgustos que alegrías, pero que tenemos que continuar Es Road, tu balón de oro en Adrenalin XL, Liga Santander Tenemos sobres de actualización y vamos a buscar a ese Modric Balón de Oro Ese balón de oro nuevo que es prácticamente la joya más preciada de la corona Adrenalin Porque está costando bastante conseguirlo Y bueno, ya está costando bastante conseguir estos sobres, que es otra historia Que aquí a Galicia ha tardado bastante en llegar Y en diferentes puntos de España, por lo que se está viendo, también está costando bastante que lleguen La principal diferencia en estos sobres, bueno, aparte de que da la sensación de ser más compactos Más finos que los sobres habituales de Adrenalin, es si les dais la vuelta en este cierre de aquí Si os fijáis, veis como una especie de puntitos, en esta línea de aquí Pues si lleva puntitos es un sobre de actualización Si lleva rayas, si lleva rayitas, es un sobre normal Ahora, mira, voy a coger un sobre por aquí Y ahora veréis la diferencia, fijaros Este es un sobre de serie normal, fijaros en las rayas Que os decía, fijaros En estas rayas de aquí Y esto es un sobre de actualización Fijaros en la diferencia Ahí está Esa diferencia que podéis apreciar en los sobres Pero bueno, vamos al lío Vamos a buscar ese Balón de Oro Modric A ver si... a ver que nos sale Bueno, también nos puede salir otra carta especial completamente que no sea de actualización Pero bueno, el objetivo principal es buscar a Luka Modric Balón de Oro Así que, para eso hacemos esta serie Vamos allá, empezamos con el primer sobre Y tenemos por aquí A Boron, trao de Valencia, plus entrenador Carta nueva, nuevo fichaje de Michelis En el Málaga También nueva carta Galvez, Araujo La campeón card Y... Carta especial, nuevo Superdraft Kovacic Nuevo Superdraft Kovacic Esta carta nueva Carta de autorización De este jugador madridista Señor, ahí la tenéis Empezamos con un... Una carta especial La dejamos por aquí aparte Carta especial de las nuevas de autorización Así que está bien Es buena señal Vamos a por el siguiente Venga Vamos por el siguiente Ahora con las cartas de autorización Pues los que teníais la colección prácticamente completada lista Ahora se ha acabado el cuento Porque son 85 cartas nuevas Porque yo he visto vídeos por ahí en Youtube Hace cosa de un mes Colección completa De Relearing, colección completa Sí, hombre, sí Colección completa Sí, colección completa Mis... Bueno, perdón Vale Que sí, que sí, que sí Que ahora... Venga, 85 cromos más Camacho ídolo Y tenemos a Lucas Vázquez Nuevo supercrack Ojo Ojo Nueva carta de supercrack En este caso Lucas Vázquez Con ese 90 de ataque y 87 de control Una carta bastante buena Del jugador gallego Del jugador del Real Madrid Lucas Vázquez Ahí está Nuevo supercrack Lo dejamos por aquí aparte Con este Camacho ídolo Y luego tenemos Carta actualización A Mariano También de Real Madrid A Héctor Nuevo fichaje de Granada Y luego después tenemos A Menjani Y a Inui Japonés De Leibar Venga Venga, que me enrollo Que me enrollo Que esto se está alargando Le damos casi 4 minutos de vídeo Y solo abierto los sobrios Así que esto es una tristeza Tenemos 10 en total Tenemos 10 Que vamos a ir abriendo Venga, tenemos aquí A Ochoa Porterazo Carta especial Cristiano Ronaldo Balón de oro No ese era el objetivo El objetivo era Luka Modric Pero Siempre está bien Tener un balón de oro Chicos Cuánto se me ha resistido Cuánto se me ha resistido Ay, Dios mío Este Cristiano Ronaldo Que perdí En aquella batalla Ese trío de ases Que perdí Contra no solo cromos Y cromos FC Ese balón de oro Pues Está aquí de vuelta Vuelto a casa Está aquí de vuelta conmigo 100 de ataque 100 de defensa 100 de control Puntación total de 300 Balón de oro Cristiano Ronaldo Fijaros en los brillos Cómo brilla Cómo luce Qué relieve que tiene Ay, ay, ay Qué bonito es Bueno, Cristiano Ronaldo Balón de oro Qué bien, qué bien Va este vídeo Qué bien va este vídeo Sí, señor Pero no Pero no es Luka Modric Que no es el objetivo Bueno, seguimos Con Kike Setien Plus entrenador Pesca nuevo fichaje Y Ochoa No salió por terazo Y ahora no sale Carta normal Y Apiati Vamos allá Seguimos, chicos Seguimos Que por ahora Tienen muy buena pinta Estos sobres Madre mía Pero Tengo la sensación De que, claro Ahora que me ha salido Un balón de oro Joder Ábrete Ahí Creo que no me va a salir más Tengo una ligera sensación De que no me van a salir Más balones de oro Pero bueno Igual es cosa mía Quién sabe Vamos allá Tenemos aquí a Fuerza 4 de Barcelona Que tengo 85 veces repetido Y Tenemos a Gese Nuevo fichaje Con las palmas Y Luis Enrique Plus Entrenador Víctor Sánchez Michel Macedo Y Gastón Silva Vale Nos quedan aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Estamos ya en el ecuador De estas aperturas Vamos allá Tenemos por aquí Cartas especiales Ya Así de cara De frente Tenemos a Franco Vázquez El jugador de Sevilla Ídolo Y Sergio Ramos Supercrack Muy bien también Muy, muy, muy bien también No me puedo quejar No me puedo quejar Bueno Buena carta Está de Sergio Ramos Luzerio Sacristán Plus entrenador Kovacic Actualización Antes no salió Como carta especial Faisal Fahir Marroquí del Deportivo Y Marc Roca Del Español Ahora sí Que nos queda La mitad justa En esta super apertura Buscando ese balón de oro De Modric Ya nos ha salido Cristina Ronaldo Pero bueno Vamos ahí Somos ambiciosos Queremos más Tenemos aquí a Casilla Kiko Casilla Porterazo Como carta especial Y parece que no hay más Parece que no hay más Porque tenemos a Hola John Nuevo fichaje Hola John ¿Qué tal? Hola Vale Lucas Alcaraz Plus entrenador Tenemos a Dani García De Leibar Tenemos a Alberto Martín Del Leganés Y tenemos a Unai García Del Osasuna Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a darle ahí Vamos a darle ahí Vamos a darle Que no se diga Que no se diga Que lo hemos intentado Yo no quiero pensar En la cantidad de dinero Que me he gastado En esta colección Por Dios Panini Voy a pedir un préstamo Para hacer la próxima Adrenaline Elderson Nuevo fichaje Del Sporting de Gijón Uy, están un poco doblados Estos Tenemos a Halilovich Nuevo fichaje De Las Palmas Hugo Mayo Tenemos a Morata Tenemos a Bruno Del Betis Y carta especial Delantero es Simanowski Ídolo Bueno Este ha sido un poquito Más flojito Más flojito Que nos quedan Los últimos tres Chavales Los últimos tres Sobres Venga Vamos a ver Empezamos con las especiales Aquí Y tenemos a Sergio León Ídolo Vamos a Asuna Y para de contar Y nada más Y nada más Oh, nos ha salido aquí Esteban Jovetich Top nuevo fichaje Qué jugadorazo Me parece un jugador Espectacular Esteban Jovetich Que se está saliendo En el Sevilla Y la verdad Como Como siga Este ritmo Poco va a durar En el conjunto hispanense Porque es un jugador De talla Crack Absoluta Muy bueno Esteban Jovetich Tenemos a Rubir Es por el telón del Sporting De Gijón Plus entrenador Tenemos a Sergi Gómez En el Celta Tenemos a Thiago En el Atlético de Madrid Que le queda muy poquito Para abandonar el club Y a Fernando Torres También del Atlético Últimos dos Venga Ahora bajó Parece que bajó un poquito El ritmo Ha bajado un poco El ritmo Y a ver si no decae Y a ver si no acabamos De mala manera ¿No? Vamos a intentar acabar Lo mejor posible Bueno Tenemos aquí Tenemos aquí A Canales de actualización Que no estaba En la Bueno, la colección original En las cartas originales De principio Tenemos a Nuevo fichaje Bueno Que estaba En el Granada Había pasado Al Leganés Ahí estaba Tenemos carta duplicada En dos equipos Camacho Del Madagascar Jordi Alba La carta preferida De Jordi Forti Hola Jordi Forti Del Fútbol Club Barcelona Y tenemos A Pato Supercrack Como carta especial Que ya se ha marchado De la liga Que se ha marchado A China Y aquí Este Sergio Rico Que estaba por aquí Escapado Último sobre De este Road to Balón de Oro De este episodio Donde Hemos conseguido Balón de Oro Sí Pero no es Modric Pero no es Modric Era el objetivo Que nos habíamos marcado Al principio Terminamos esta apertura Con Marcelo Romero El Gato Romero En todo Del Málaga Tenemos A Yago Rerín Portero Del Bueno Que pertenece Al Athletic Club de Bilbao Cidido en el Leganés En esta carta de actualización Tenemos a Carvajal Con el Real Madrid Depa Que se caes Tenemos a Fausto Tienza Y Uy Estos son cartas especiales Si no Tenemos a San Péridolo Y tenemos a Kepa Arrizabalaga Nuevo Super Draft Que es una carta Que también nos falta La colección Así que muy bien Esta cartita Que viene a completar En nuestra colección Particular Que aún nos queda Aún nos queda Ahí Que conseguir Sobre todo Ese Balón de Oro De Modric Que es el que buscábamos hoy Y que no hemos tenido Suerte en encontrar Bueno Recapitulamos Tenemos este Kepa Nuevo Super Draft Tenemos este Samperidolo Tenemos este Bueno Los nuevos Los voy a poner ahora aquí Así aparte Pato Super Crack Tenemos a Sergio León Ídolo Tenemos a Simanovski Ídolo Tenemos a Kiko Casilla Porterazo Sergio Ramos Super Crack Franco Vázquez Ídolo Fuerza 4 del Barcelona Ochoa Porterazo Cristiano Ronaldo Balón de Oro Chavales Ahí está Tenemos a Camacho Ídolo Lucas Vázquez Nuevo Super Crack Y Kovacic Nuevo Super Draft O sea Las cartas especiales De actualización Han sido estas tres Dos Super Draft Que han sido Kepa Y Mateo Kovacic Y un nuevo Super Crack Que ha sido Lucas Vázquez Así que Bueno El balance En ese sentido Estuvo bien Pero podría haber sido mejor Parece que se van a resistir A hacer todas las cartas especiales Que han salido en la actualización Mención aparte Por supuesto Este Cristiano Ronaldo Balón de Oro Que ha cumplido El objetivo de Porque claro Esta serie se llama Robad tu Balón de Oro Pues sí Pues hemos conseguido un Balón de Oro O sea que Le damos el aprobado Pero Buscábamos a Modric Buscábamos a Modric Chicos Buscábamos a Luka Modric Y el resto De cartas especiales Y el resto De cartas base De estos Diez sobres Que hemos abierto De actualización De Adrenalink Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Darle un buen like Por favor Comentarlo A ver que os ha parecido Compartirlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Nos vemos En el siguiente chicos Hasta luego